La Universidad Michoacana unirá esfuerzos con la Universidad Autónoma de Guerrero para impartir cátedras en ambos estados y lograr una retroalimentación de los mejores profesores de ambas instituciones educativas a favor de la sociedad, señaló el rector Medardo Serna González. Vamos a establecer la Cátedra José María Morelos y Pavón. Es una cátedra que va a reunir todos los elementos importantes de este tipo de colaboraciones. Vamos a poder realizar eventos académicos principalmente, tanto en Guerrero como en la Universidad Michoacana. El Nicolaita señaló que para lograr este objetivo se unieron esfuerzos con el Congreso del Estado a través de la Comisión Especial para la Conmemoración del Aniversario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, que preside el diputado Wilfrido Lázaro Medina. El día de hoy lo que compartimos entonces es el honor, el gusto que tiene el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de poder participar de este espacio para el intelecto, de este espacio para la investigación, porque una cátedra extraordinaria, su propósito fundamental es actualizar los conocimientos. Los funcionarios manifestaron el hermanamiento de estas universidades que se llevará a cabo en la conmemoración del Bicentenario de la Muerte del Siervo de la Nación el 22 de diciembre. Para Coasar TV, César Hernández.